5 años más tarde Le quité las telarañas al micro Y lo saqué del cofre Y me juré que siempre Llamaría las cosas por su nombre Te haces de cuerpo o de vientre O te estás cagando Erupto, regolgo, orinesmeado Y pronto, llevamos doble vida Siempre más persona que artista Perdona que te diga Si no queréis sacar dinero en el rap No saquéis disco Cuelga tu promo en internet Y listo, eso tonto Ni una descarga del mismo Del que tanto farda Si suena psicofonía En una cinta mil veces grabada Llámame para colaborar Epsi novato Y lo mejor de tu CD Será mi párrafo Me siento solo y con pena Aunque siempre sé la hora En este mi desierto Es un gran reloj de arena Hinchado el corazón Para bajar la inflamación De esta herida pondré Le lleno con ron Soledad es hablar conmigo mismo Y preguntarme ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo ha ido el día? ¿Hoy sales? ¿Y si salgo? Soledad es hablarle Un litro y llorarle Y beberme lo mezclado Con lágrimas Y hablas y viernes a ver Camareros de etiquetas Son mandriles con mandriles Yo tiro cañas a miles O imbéciles Pude beberme tres cubatas En el mismo vaso Y con los mismos hielos Tenías en frisa Hinto tiempo Ponga gente en su vida Y la hará feliz Le hará reír Y mientras yo solo En una esquina Llorando porque sí Soy cofrá de Beodo Y encomendéme espíritu A San Cacique Bendito del amor hermoso No intentéis innovar Con tonos raros Y la voz de como Si estuvierais cagando Como Diango Que puede ser rap hardcore Que nos enamoró Cuando Eric Sermon abandonó A P&D Se nos amar iconó Qué triste Mi amor por el rap No nació en un ciber Eres un pufo Como las caras De Belmez o El Igre Dios me libre de creer En el suso dicho Y menos en un cuervo Con sozana negra En un pulpito Ojalá te mueras Este que ahora se habla Nunca sucumbió A modas pasajeras Mi padre es el rap Yo soy su vástago Si no te queda claro Te lo susurra Lo mundo por megáfono Os da lo que os corresponde Hasta los huevos inconforme Tu enxio Letra sincera Siempre porque Llama las cosas Por su nombre Os da lo que os corresponde Hasta los huevos inconforme Letra sincera Siempre porque Llama las cosas Por su nombre Cegarros de la risa Son porros Penes son pollas Las vaginas son coños Gobernantes del mundo Son blanco De odio y de ira Normal Yo antes morir Que perder la vida Dios es nada Tú mira al cielo Y pides milagros Yo pedí Se me cagó un palomo Torcaz Por mal cristiano Mierda divina Pensé Y hasta infiel Concedieron El ir muriendo de pena Cada vez más Cada mes Aún así soy un regalo Siente envoltorio al mundo Soy fan de mi grupo Cuando hay disco nuevo En la región A Zaragoza Coronamos reina A pesar del aire Movimiento La muy puta Ni se despeina Tú que esperas Tú que esperas rapero Un respeto al arquitecto Tú sin mí De qué Si yo soy Tus cimientos En la oficina De rap Solo se fuma La ley En vigor Dicta Que no se puede Pero no es la suda Escucha música De todo Pero con criterio Por la muerte De muchos artistas Mi reino A festivales europeos De la música Soja y rechaza Para las que chup Gas mostaza Sal de caza Y pesca Frutivo Jara y sedal O sal de marcha Conmigo Y será jarra y pedal Amante de lo prohibido Para mí Lo más normal A ojos de un purista Convencido Pecado mortal Date regalos Al cuerpo Joder Pero ponte el capuchón Con la piba Que acabaste de conocer Te aconsejo Lo que debes de hacer Almeja que no se abre No se debe comer Lo que sería El colmo del sumo placer Imagina estornudar Y correrte a la vez Aunque un cobarde forero En el tanatorio Al mes sería Un placentero Trofeo Digno de merecer Somos cuatro Y el de la guitarra Escupimos lo que pensamos Y no adornamos Las palabras con guirnaldas Por su nombre A las cosas Tu relación no funciona Tu pibe te engaña Y tu novia es idiota Deber es vivir Pero no lo hagas Mi razón de existir Alegría embotellada Me quiero morir Pero sin deciros nada Diré que bajo a por tabaco Y jamás volveré a casa Llamado Mostra a lo que os corresponde Hasta los huevos inconforme Letra sincera siempre porque Llama a las cosas por su nombre Llamado Mostra a lo que os corresponde Hasta los huevos inconforme Letra sincera siempre porque Llama a las cosas por su nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.